Desde que nos conocimos, yo te advertí que yo no quería marido con sucursales y mucho menos con hijos por fuera. Estaba esperando el momento preciso para contarte lo que había pasado, mi amor. El momento preciso. ¿Y cuándo era ese momento preciso, Otilio Muñoz? ¿Cuándo? Cuando estuvieras viejo. Cuando tuvieras nieto. ¿A ti no te da vergüenza con tus hijos? ¿No te da vergüenza tú que tanto hablas de la dignidad y el respeto? Y mírate. Por ahí con cualquiera. Me da un momentico, yo te cuento el rollo cómo fue con esa señora. No, señor. Tú a mí no me vas a contar tu sinvergüencería. No las quiero saber. En mi vida yo no he tenido a nadie más importante que tus hijos, mi amor. Incluyendo a mí, Chuy. Por eso yo tengo que responder por él. Yo con esa señora no tengo nada, mi amor. Claro. Ya entiendo por qué no te alcanzaba la plata que te iba a alcanzar si tenías otra responsabilidad por fuera. ¿Dónde me vas? No, Chuy, ya no tengo nada, mi amor. ¡Que salgas ya! No tengo que ir, ya, nene. Quería ofrecerle disculpas por no haberle dicho que tenían un medio hermano. Mincho. Entonces es verdad. Es verdad, nene. Son errores que uno comete y tiene que asumirlo. Y por eso tiene que ir de la casa. Tu mamá está cabreada, papi. Y bueno, hay que entenderla a ella. Yo a ustedes lo quiero mucho, oyeron. Pórtense bien, pórtense bien. Ya. Ay, papi. ¿Qué pasó, Lili? ¿Qué estás haciendo aquí? Papi, es que yo te vine a pedir perdón. ¿De qué me vas a pedir perdón, tu amiga? Porque yo tengo la culpa, porque yo llegué con Mauricio a la casa y yo no sabía que él era hijo tuyo. Tú eres muy noble, papi, pero tú no tienes la culpa de nada. Aquí el único que metió las patas tan de más no pude fui yo. Pero mi mamá no se hubiese dado cuenta si no hubiese llegado con Mauricio a la casa. ¿Tú crees que con ese embuste no se iba a dar cuenta? Tarde o temprano iba a pillarse que fue lo que pasó. Pácalo. Hazle caso a tu mamá a todo lo que te diga. Señor. Yo estoy por la casa. Fue rápido que se tienen que ir para el colegio. Desayunen. Daisy. Wilson, tú eres el más grande. Pon el ejemplo, mijo. ¿Viste? Por tu culpa mi mamá ha hecho de la casa a mi papá. Que no tuve la culpa. Sí, tuviste la culpa, Oscar. Tuve este ololó. Se armó porque te pusiste sapo. Yo no soy ningún sapo. Ah, no. ¿Y entonces quién te mandó a traer al nincho ese? Que iba a saber quién era él. Ajá. ¿Será que no? ¿Cuántas veces le tengo que decir que desayunen? Les voy a decir una cosa a los tres. A partir de este momento les queda prohibido hablar del tema de el otro hijo de tu papá. Bueno, ese pelado no tiene la culpa de absolutamente nada. Pero yo no quiero volver a escuchar el nombre de Mincho Mancho, ¿cómo se llama ese niñito? ¿Les quedó claro? Sí, señora. Bueno, Oscar Luis y él estudian en el colegio. No, él vive en otro barrio. Pero los sábados va a las clases de taekwondo. Bueno, tú no vas más para esas clases, mío. ¿Viste? Ahí tiene. Por soplón y recogido. Yo no soy ningún recogido. Buenas tardes. Buenas tardes, mi señor. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Ay, mi vida, mira, es que vengo a averiguar sobre una profesora que trabaja aquí los fines de semana. Una que es profesora de... de taekwondo, tacwondo, eso, eso, lo que los pelados tiran patadas. Creo que se llama Norma. Yo no tengo esa información. Ay, amigo, no me digas eso. Ve, espérate ahí un momentico. Mira, para que te compres una gaseosita, una cosa ahí, lo que tú quieras. Norma López, la profe. ¿Viste que sí te acordaste? Bueno, pero yo, más que información de ella, yo lo que necesito es saber es un pelado que estudia ahí con ella. Mauricio Muñoz, creo que se llama él. ¿Tú sabes quién es? ¿Qué estás haciendo aquí hasta ahora con ese maletín? Nada, traigo aquí un poquito de ropa y yo no voy a alberar a la casa. Tú te volviste loco, ahora sí. Papi, yo quiero vivir contigo. Ven para acá. Ven para acá, amigo, un abrazo. Buenas. Buenas. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Y tu mamá está aquí? Sí, pero se está bañando. Ah, bueno, pero si quieres yo sigo y le espero allá a esto, ¿sí? Bueno, sí, claro. Gracias. Ponle tú que todo el día es un sol bravo, pero un sol bravo. Oíste, ¿qué haces tú? Te pone a regar la mata por la tarde porque si no les hace daño. Que quede bien enchumbadito eso, oíste, para que la flor salga bien bonita. Ah, qué buena. Gracias, papi. Oye, papi, haz una vaina así y yo te vengo a ayudar. Tú estás estudiando. Primero el estudio. No, pero después del colegio. Vamos a hacer una cosa. Si te va bien el colegio y tu mamá te da permiso, entonces los fines de semana viene y me ayuda. ¿Dónde sacaste tú que quieres vivir conmigo y todo eso? Es que Wilson y Daisy me la tienen montada y tienen rabia conmigo. ¿Por qué? Me andan diciendo y que soy un soplón y que soy el más pálido de la casa y que por mi culpa ustedes se separaron. Con el brazo así. Mira, mira que es el mismo color, las mismas venas. Por eso es que tú eres clarito. Clarito e inteligente también eres tú. ¿Por qué están ellos así, papi? Hombre, por lo que pasó con tu mamá, tú no ves que esos son problemas. Ellos van a entender, pasan los días y van a entender. De todas maneras, yo prefiero vivir contigo. Señor, los hijos viven con su mamá. Oye, yo estoy viviendo en una cuarto ahí feo, maluco, eso es una vaina. Tú no vas a ir para allá a pasar la verde y la madura. Y tú le vas a parar a bola a eso, yo me acomodo en donde sea. O sea, yo por qué sospecho que aquí hay algo más. ¿Cómo estás en el colegio tú, padre? Señor, yo voy bien, sino que mi mamá me prohibió ir a las clases de tecondo y sobre todo que ese deporte a mí me gusta. Allá fue donde conociste a Mincho, ¿verdad? ¡Papá! Ay, esto qué reunión de los hijos míos aquí. La señora Francis está en mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!